hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo videito en mi canal hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la moda de uñas para la primavera del 2024 prepárense para descubrir las tendencias más vibrantes y creativas que harán que tus uñas destaquen esta temporada desde tono pastel hasta diseños florales atrevidos estamos aquí para inspirarte y llevar que a través de las últimas tendencias en uñas primaveral lista para dejar volar su imaginación y darle vida a sus uñas con los colores más frescos y los diseños más chic entonces no te vayas de este vídeo a continuación te dejo muchas ideitas para que puedas copiar si les está gustando este videito no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.